Muy tranquilo Muy tranquilo Juntos en el patio del colegio Quietos esperando la ocasión Esperando ese momento De salir por fin corriendo Que la clase terminó Juntos en el patio estoy sintiendo Carnabal Carnabal Es un tupito de caña Que la vida su comparsa Estoy sintiendo cerca de España Lo pasa a calle Chirico Pero por eso esperó la hora Y en este patio de mi colegio Miro el reloj Para poder estar como un adulto Enfrazado en la calle Haciendo carnaval Haciendo carnaval Regalando cauna Fantaseando con mi disfraz Un disfraz de niño Cae por ti Me pongo este año Para convencerte De que me tienes enamorado Con mi baby limpio Con mi baby limpio Mi plancha y doy en camondao Tan solo por ti Tan solo por ti Y pasado año Haciendo carnaval Haciendo carnaval Con mi baby limpio Mi plancha y doy en camondao Tan solo por ti Tan solo por ti Y pasado año Haciendo carnaval 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de DAVots ¡Vamos de K ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Boda de película quieren celebrar La chimpionera y su gala Que cuando se vayan a cazar A pocaes que invitarán Por mantener su intimidad Se vuelve a dar un marfino tonero por su rocino Se vuelve a ir bajar a la canta hora por su vocer Dice que recuerda a los que he jurado con gran cariño La suerte que tuvo cuando se pudieron conocer Yo me enamoré de mi vida mía Poquito a poco a su torero Ella le decía a su hijita de la Torre del Oro Que momento aquel que en aquella feria de mi Sevilla Yo disfrutaba con su corrida Aquella tarde que no tenía que ir a los toros Como el paño nos conocemos desde muy niño Con muchos peños y ningún cariño Todos los años yo tengo un sueño Sin la leña, piña, ni coña, solo cariño Me pego un niño, a ver qué coño hace buen caí Con tantos niños, con tantos niños, con tantos niños Con tantos niños, 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 con ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Visitante de ocasión, no requiere el coro confundir en las malas maneras No cambiaron el sabor, el truquero y el fierro con su botella El que venga a tropear algo de mi carnaval, que se vaya para afuera Que no queremos quedar con la gente que ha llegado, se muera por mi ciudad El que se está en la carnavalera Mucha hora en la calle no me mismo distra, el cual es tan fuerte, nadie tengo que cambiar Porque un buen cambio de tipo no es su calidad, y escucharé el nuevo grito dentro del carnaval Me cambiaré de gorrito y un nuevo chaletito será lo genial, porque cambiaré rápido se va el carnaval Y cuando cambio de ropa y le voy por ello, yo me di cuenta que todo es broma Que soy un viejo, que soy un viejo, aunque todos me conozcan como pequeño Y yo cumplo años como cualquiera y estoy mudando hasta el pelleo Los años no me perdonan y me fui a donde terminaré con el concurrir Así, que sí, que sí, que sí Así me pasó yo el tiempo, y me yo niego por ti Por tu carnaval que me enamoran, feliz frase y canto para ti Me adorieron tres, me licorran, por mi cariño y tan solo por ti Que no quedó, que no quedó, que al de ser un niño no quiero crecer Que no quedó, que no quedó, por mi que siempre un niño, siempre un niño seré Por tu carnaval que me enamoran, feliz frase y canto para ti Me adorieron tres, me licorran, por mi cariño y tan solo por ti Me adorieron tres, me licorran, por mi cariño y tan solo por ti Me adoraron tres, me licorran, por mi cariño y tan solo por ti Teo me lloraron tres, me licorran, que al de ser un niño, el de ser un niño